Yeah, Uriel produce, Gary produce, enfilo otra nota, Juan L.R.D. Gelote, sabanata picante, sus radios son muertos como Pepito, se metieron porque estaba quitos, si te freno no va a ser con la de mito, tiene Jorda de colores que Jorda nunca lo ha visto, tengo una vaina rabiosa que está ready pa'l circuito. Mírame el ritmo, 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 Mírame el ritmo. Mangas, Si los suelto vé frenan como la conga, y más que cambie todo lo piso, siempre los tengo de pinga, ruedan de musero malo, que su letra esta muy chonga. Su jeva la matamos, la cubana que me cuelga Y derroca los bolsillos, siempre tengo el paso Sabanero, suéltale los perpasos Si la fruta me aprieta, no roto, meto el brazo Yo te tiro el ritmo y yo le tiro los pasos Me pegué, te pegué, tu cuero en cola, le suparte la mujer Desde que ella me besaba, yo pa' tener Mi bebé mantene, fue que me envenené Y su culo le pelé Me pegué, te pegué, tu cuero en cola, le suparte la mujer Desde que ella me besaba, yo pa' tener Mi bebé mantene, fue que me envenené Y su culo le pelé Dígame el ritmo, dígame el ritmo Quiero más y más, quiero más y más Dígame el ritmo, dígame el ritmo Quiero más y más, quiero más y más Dígame el ritmo Dígame el ritmo Que el agua prende, voy pa' la tarde Es reverde, el teteo siempre me pone una chica Conoco al Fariseo, yo como Franco De Vida No borro el que me la hizo, lo tengo en la lita Yo en alta, me da lo mismo brúgalo champaña Grande, gordo y doblado, yo no pago cabaña Fundio con los metales, como Julito Marraña La coroné, ahora tengo la moña Basta no vi los pinos, los cuernos Villa Germán, la tercera Pa' la 18 en uno, pa' de Fadel, que lo quera Amante el chukiteo, tu frío como nevera Y si usted no calle, poco a la acera Te pegué, te pegué, tu cuero en cola de su parte La mujer desde que ella me ve su guayó pa' tener Mi bebé manténé, fue que me envenené Su culo le pelé Te pegué, te pegué, tu cuero en cola de su parte La mujer desde que ella me ve su guayó pa' tener Mi bebé manténé, fue que me envenené Su culo le pelé Tírame el ritmo, tírame el ritmo Tírame el ritmo, tírame el ritmo Tírame el ritmo, tírame el ritmo 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 Manaaaa Juan el RD Enfilo Otra nota Frenamo con dos psicópatas produciendo Uriel produce, Gary produce 온 water JP Inc, Gila Montana Lotá Quavo ya Oye, un saludo a mi mamá, al tipo de colmado que me fija, eh. Aló, hablo mejor, acuérdalo ahí. No cago en entertainment, la bulla del barrio que fue.